Cuando me encuentre cansado y en un camino perdido Cuando mi alma se apague, dame la mano, te pido Tu luz alumbra mis ojos, tus manos brillan las mías Y aún el aire que respiro es el aire que respiras Y siempre nacen las flores y siempre nieva el invierno Voy siguiendo mi camino y mientras viene yo vuelvo Las mariposas son libres Y los pájaros también Y yo pregunto, pregunto, ¿por qué el hombre no es? ¿De qué color es la vida? ¿De qué color es mi piel? ¿Por qué se matan los hombres? ¿Por qué hay guerras? No lo sé Y siempre nacen las flores y siempre nieva el invierno Voy siguiendo mi camino y mientras viene yo vuelvo Y yo pregunto, pregunto, ¿por qué el hombre no es? Y yo pregunto, pregunto, ¿por qué el hombre no es? Y yo pregunto, pregunto, ¿por qué el hombre no es? Y yo pregunto, pregunto, ¿por qué el hombre no es? Y a nuestra casa de invierno Que guarda mis pensamientos Donde se quedó tu voz Acompañando al silencio Cerró sus ojos dormida y sin luz Y soñando con mis sueños Cerró sus ojos dormida y sin luz Y soñando con mis sueños Ya no crecerán las flores Ya no crecerán las flores Alrededor de su huerto La nieve hará una montaña En el declive del pecho Y a su puerta cada año Llamará con fuerza al viento Llamará con fuerza al viento Hoy me he puesto a recordar El mar He mirado para atrás Y las lágrimas que encontré No te lloré Han nublado lentamente Tanto como te amé No te lloré 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 Ya no sentiremos frío Para abrazarnos de nuevo Ni reuniremos leña para avivarnos el fuego Y la cama de madera sin nuestro amor se muerá con el tiempo Y la cama de madera sin nuestro amor se muerá con el tiempo Hoy me he puesto a recordar el mirado para atrás Y las lágrimas que entonces no te lloré Han nublado lentamente tanto como te amé Y las lágrimas que entonces... No te lloré Han nublado lentamente tanto como te amé Tanto como te amé Han nublado lentamente tanto como te amé Han nublado lentamente tanto como te amé